Esto es una iniciativa del personal a mi cargo en el Grupo de Operaciones Complejas, usted bien lo dijo, y bueno, autorizado justamente por el jefe de unidad regional, que es el comisario Paz, y el jefe de cuerpo, el comisario principal Di Franco, los cuales autorizaron a que los chicos tengan la iniciativa de poder hacer una colecta para colaborar con la gente que está sufriendo esos pesares e inundación en Melincué. La idea sería de hacer una colecta de los elementos que le hagan falta a ellos para trasladárselo en el momento que sea necesario. Ya tenemos un contacto allá justamente, que es un ente no gubernamental, al cual le vamos a llevar las cosas para su distribución. Esta fue una idea del sargento Cristian Lobato, el cual, bueno, se humanizó y se solidarizó con el personal. Lo que vamos a tratar de llevar, ya te digo, no son elementos no perecederos, vamos a llevar lo que sea elementos de limpieza de aseo personal y desinfectantes. También ropa de abrigo, mantas y esas cosas, porque están pasando, o sea, ellos están todo el tiempo húmedos, están trabajando bajo condiciones feas y, bueno, están tratando de dar una mano. Entonces queremos ayudarlos a ellos para que puedan hacer bien y terminar su misión. Te voy a dejar mi teléfono, entonces es 341-266-843. Ellos me escriben y nosotros vamos a pasar a recoger las cosas para que, bueno, para que quede más cómodo y no molestar a la gente. Vamos a copiar acá en la base del GOC y vamos a tratar de llevarlo el miércoles de la semana que viene. El que quiera acercarse acá a Jefatura y llegar hasta la base, no hay ningún problema. Nosotros vamos a atenderlo, vamos a recibirlo bien. Colaborar en una colecta es la primera vez, pero sí hemos estado como grupo en situaciones parecidas y, bueno, vimos que la situación, obviamente, necesitaba de nosotros y, bueno, tratamos de hacer lo humanamente posible. Esto genera, nosotros queremos aproximarnos a la gente, que vean que también estamos para esto, no solamente para lo cotidiano que nos involucra, ¿no?